Esta es Radio Tribuna, Radio Tribuna, la radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos, www.tribunaabierta.info Bueno, señoras y señores, vamos a conversar ahora con la doctora Lidiane, ella es una profesional, de verdad, la doctora Lidiane Andino Neves, es presidenta de la Sociedad de Hematología y Medicina Transfusional y es un tema que de verdad mucha gente desconoce a profundidad y solamente se adentra en su significado real cuando esa misma persona o miembros de su familia pasan por una difícil situación. Por eso yo quiero que nuestra audiencia, tanto paraguaya a nivel internacional, como todos los hermanos que nos están escuchando, mexicanos, argentinos, brasileros, chilenos, peruanos que pongan atención a esto que vamos a hablar con la doctora, porque uno nunca sabe. Le damos un saludo cordial, una bienvenida a la doctora Lidiane Andino Neves, bienvenida doctora, ¿cómo le va? Estamos en retransmisión con Radio Oñandive Pá, también aquí otra radio paraguaya desde Nueva York. Bienvenida. Muchísimas gracias, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias por el espacio. Es demasiado importante ese espacio que nos brindan, porque así como estuviste mencionando, muchísima gente desconoce lo que es, lo que es, para empezar, la hematología, ¿verdad? La hematología es una especialidad médica que se dedica al estudio, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades de la sangre. Y las enfermedades de la sangre pueden ser benignas y pueden ser malignas. Y la Organización Mundial de la Salud, desde hace unos años, eligió el mes de septiembre para el mes de concientización de los cánceres de la sangre o los cánceres hematológicos. Porque se ha visto que más de la mitad de la población, o sea, de los pacientes y sus familiares, cuando llegan al diagnóstico de una de estas enfermedades, nunca, nunca escuchó hablar de las mismas. Entonces, es demasiado importante este espacio que nos brindan para poder transmitir un poco de información a la población y a las personas que nos están escuchando. Hay muchos trastornos también en nuestra sangre que no conocemos y que a veces no le prestamos atención porque el desconocimiento, pues, a veces nos lleva a pensar que es poca cosa. Sin embargo, tenemos que inmediatamente levantar la alerta y asistir a un médico para no después tener que pasar por unas consecuencias muy severas. ¿Cuáles serían esas primeras características que la persona debe prestar atención y que le indiquen que es un problema de sangre? Por supuesto. Por supuesto. O sea, en todas las enfermedades, no solamente las enfermedades de la sangre, lo ideal es que cambiemos un poco nuestra mentalidad y que consultemos no solamente cuando nos sentimos enfermos. Eso sí, logramos transmitir eso y que la gente capte ese mensaje. Yo creo que ya es un gran logro para el día y para el mes de septiembre, porque las personas, sobre todo acá en Paraguay, yo creo que algo más cultural, tipo sudamericano o latinoamericano, que consultamos cuando nos sentimos enfermos. En relación a síntomas que nos pueden llamar la atención para enfermedades de la sangre, son como palidez, tanto de piel como de la mucosa, es decir, los labios se ven pálidos, la mucosa del ojo, la conjuntiva del ojo se ve pálida, la persona se siente más cansada que lo habitual, hay un decaimiento del estado general, pueden aparecer moretones o hematomas sin golpearse, sangrado espontáneo de encía o de la nariz y aparición de ganglios, por ejemplo, que son como nódulitos que empiezan a crecer, sea a nivel de cuello, a nivel de axila, a nivel de ingle, porque los ganglios son como sentinelas, están ahí alertas y pueden crecer cuando uno tiene infecciones, pero en algunas ocasiones no crece por infecciones y sí por enfermedades, por ejemplo, la leucemia aguda, el paciente puede tener ganglios en los linfomas, entonces es demasiado importante que ante la aparición de síntomas, como lo mencioné, que acudan a una consulta de atención primaria, o sea, no hace falta ni siquiera ir al hematólogo de entrada, o sea, con un clínico, o en el caso que sea un niño, que sea con un pediatra, o en el caso del adulto mayor, puede ser un médico de familia o un geriatra, que le vea, que le examina al paciente, que le evita estudios de rutina, y si eso hacemos cuando aparecen los síntomas y sin dejar pasar mucho tiempo y sin automedicarse, yo te puedo asegurar que vamos a llegar a los diagnósticos de forma más precoz, y siempre tratar a un paciente precozmente sin que la enfermedad esté muy avanzada, eso impacta positivamente en el pronóstico y en la sobrevida del paciente, de la enferma, entonces consultar ante cualquier síntoma es fundamental. A mí me preocupa mucho, doctora, especialmente en nuestros países latinoamericanos, que muchos niños no se alimentan como deberían, y se vuelven anémicos, y esa anemia también puede causarle inconvenientes, porque creo que cuando uno tiene anemia, no soy médica, disminuyen los glóbulos rojos, ¿verdad? Y entonces eso hace que también la sangre reaccione. Sí, o sea, no necesariamente la persona que tiene una anemia, muchos dicen, yo soy anémico de esa criatura, y es por eso que tengo leucemia. No, no es tan así, pero sí se ve mucha anemia en el niño, es más frecuente porque no quieren comer adecuadamente, o no pueden comer adecuadamente por la situación socioeconómica, o por parásitos, eso es más frecuente en los niños. En el adolescente hay otras causas que son más frecuentes, y en el adulto la anemia puede ser por pérdidas de sangre que son anormales. Entonces, muchísimas mujeres en nuestros países llegan a la anemia porque tienen periodos menstruales muy abundantes, y muchas consultan cuando ya no pueden hacer sus quehaceres domésticos, o ya les cuesta acompañar el ritmo de los hijos, o ya no pueden rendir de la misma forma en el trabajo, y deja pasar. O sea, si uno sangra más de lo esperado, de lo habitual en un periodo menstrual, no tiene que esperar demasiado tampoco para consultar, ¿verdad? O sea, hay que buscar la causa, y no automedicarse. Muchos agarran y se van a la farmacia, compran medicamentos, suplementos, vitaminas, y se automedican. Inicialmente se sienten un poco mejor, pero si no se encuentra la causa, y no toda anemia es por falta de hierro. Entonces hay que encontrar la causa para poder tratar adecuadamente. Este mes de septiembre, perdón, sí, concluye la idea, doctora. No, lo que iba a decir es que no toda anemia es por falta de hierro, hay que encontrar la causa, y no toda anemia es sinónimo de una enfermedad maligna, eso es lo que quería aclarar. Muy importante, muy importante. Este mes de septiembre es el mes de los cánceres, en plural, hemato-oncológicos, y en ese sentido, ¿qué está preparando la Sociedad de Hematología y Medicina Transfusional en el Paraguay? Algunos eventos médicos, algunas charlas, ¿qué están preparando? Sí, les puedo ir citando las fechas importantes del mes de septiembre. El 4 se conmemora el Día Mundial de la Leucemia, el 5 el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el 15 el Día Mundial del Linfoma, el 22 que fue ayer el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, y como estamos hablando de enfermedades malignas, no podíamos dejar de mencionar que el tercer mes de septiembre, cada año se recuerda el Día Mundial del Donante de Médula Ósea. Algunas enfermedades malignas pueden beneficiarse de un tratamiento que en muchos casos es curativo, como el trasplante de médula ósea. Entonces nosotros, desde la sociedad y desde los hospitales de referencia donde se cuentan con atención hematológica, estuvimos organizando simposios internacionales con invitados extranjeros, estuvimos organizando encuentros entre pacientes trasplantados, alogénicos y sus donantes de médula ósea, estuvimos organizando campañas de captación de donantes voluntarios de médula ósea para que puedan participar de un registro nacional, donde hoy acá en Paraguay ya contamos con un registro nacional de voluntarios, donantes voluntarios de médula ósea. Somos en total como 1.700 personas, y a través de ese registro nacional nosotros podemos acceder al registro mundial de donantes voluntarios, que son como 41 millones de personas en todo el mundo. Porque no todas las personas que tienen un cáncer hematológico que requiere un trasplante alogénico, que es cuando uno recibe la médula de un donante, solo 25 a 30% encuentra un donante compatible en el seno familiar, dentro de la familia. Y cuando no se encuentra el donante dentro de la familia, hay que buscar en el mundo personas que tengan la misma, la misma, que tengan la compatibilidad, que tengan la misma identificación de HLA, que es un estudio de histocompatibilidad, que uno encuentra a alguien en el mundo que tenga tus mismas características y puede ser tu donante. Doctora, ¿por qué la gente, no todas, quieren donar su médula ósea? Porque temen a las consecuencias. ¿Existen consecuencias luego de la donación? Yo creo que muchos tienen miedo por falta de conocimiento. Entonces ahí entra nuestra función tan importante, más allá de lo asistencial. Nosotros también tenemos que educar y llevar información correcta, adecuada y de fácil interpretación a la población. Porque para empezar el trasplante de médula ósea, no es una cirugía, es casi como una donación de sangre. El que tiene, el que está en la situación de donante de médula ósea, recibe una inyección por cinco días. Esa inyección estimula su fábrica de la sangre, que es la médula ósea, que es diferente de médula espinal. Y la célula madre empieza a circular por sus venas periféricas, a sus venas del brazo, del cuerpo, y en un día X, después de la estimulación, que sería el sexto día, se le conecta al donante a una máquina, y saca su sangre por una vena del brazo, o una vena de mayor calibre cerca del cuello. La sangre pasa por la máquina, la máquina es programada para separar las células madre, y la sangre vuelve al cuerpo de la persona. Entonces, el que dona, no sufre ninguna consecuencia. ¿Por qué? Porque su médula ósea sana es saludable, y las células madre, que fueron estimuladas y aumentaron en número, eso es lo que se dona, es excedente, es lo que se colega, y se ve como sangre en una bolsita que se le va a transfundir al paciente. Pero en este caso, el término adecuado es la infusión. Entonces, el enfermo recibe su quimio, luego recibe la infusión de las células madre del donante. Entonces, la persona que donó, no tiene su médula ósea afectada, no va a exponerse a ninguna quimioterapia, no va a exponerse a ninguna cirugía, no va a tener ninguna consecuencia más allá de haber recibido estas inyecciones y haber estado de cuatro a seis horas conectado a una máquina para poder donar su excedente de células madre. No sé si me dicen también. Perfectamente, perfectamente clarísimo. Aquí una persona me estaba diciendo, yo doné dos veces y una vez a una prima lejana y otra vez a otra persona que no sé ni en qué parte del mundo está, me dice una persona que me está escribiendo desde Francia, y yo no sentía absolutamente nada. Es más, después de eso parece que me sentí mejor, dice. Así es que está una experiencia positiva, por lo menos. Acá otra persona me dice, a mí me dijeron que después de donar la médula ósea, uno queda anémico. No, no es cierto, no es cierto, porque se hacen estudios previamente al donante, y si es una persona que tiene riesgo con el procedimiento, porque está anémico, porque tiene alguna enfermedad, se le descalifica como donante. Y las células que son extraídas, como expliqué, son células madre excedentes, no son glóbulos rojos. No es como si fuera que tuviste una hemorragia y perdiste abundante glóbulos rojos. No, a través de la máquina que es programada, se seleccionan solamente las células madre. Y la cantidad colectada es alrededor de 300 ml o 250 ml, ni siquiera, porque acá lo que importa es qué cantidad de células madre que se colectan, ¿verdad? Y luego eso se hace un conteo por una metodología muy específica que se llama citometría de flujo, donde nosotros contabilizamos qué cantidad de células madre fueron colectadas para saber si es suficiente o no para poder pasar al paciente que está enfermo. O sea, que el que dona médula, así literalmente lo que hace es donar vida y donar una chance a alguien que necesita de seguir viviendo. Doctora Lidiane Andino, Neves, muchísimas gracias por estos minutos muy, pero muy agradecidos porque nos diste mucha luz, doctora, en temas que a veces asustan porque no se conocen bien. Entonces, ahora acá me están diciendo desde Uruguay, me dice Francisca, espectacular. Yo tenía que haber donado ya y estaba un poco con miedo, pero el lunes a primera hora me presento para que me hagan los estudios. Gracias, doctora Lidiane, dicen desde el Uruguay. Imagínate, qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, qué lindo y muchas gracias por la oportunidad. Y no puedo despedirme de ustedes sin antes dar un mensaje de esperanza, ¿verdad? O sea, todas las personas que tienen una enfermedad de la sangre es demasiado importante, un cáncer de la sangre es demasiado importante que sepan que hematología y oncología son las dos especialidades médicas que más avanzaron en los últimos 25 años. Impresionante la cantidad de opciones de tratamiento que existen hoy día para los enfermos de cánceres hematológicos o tumores sólidos. La historia de la medicina cambió y hoy el paciente que tiene un cáncer, muchos de ellos, no todos infelizmente, pero yo creo que estamos cerca de llegar a ese beneficio a todos, pero gran parte de ellos hoy se transformaron en enfermedades crónicas. ¿Qué se entiende como crónicas? Por ejemplo, el hipertenso toma su medicamento para controlar su presión, el diabético recibe sus medicamentos para controlar su glicemia y el cáncer, el que tiene cáncer, va a recibir su medicación para controlar la actividad de la enfermedad maligna. Entonces, eso se logró en los últimos 25 años y eso es muy alentador y enfermedades que no se curaban, algunas ya pueden ser curadas. ¡Qué buena noticia, doctora! Un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estos minutitos muy, pero muy valiosos y bueno, esperemos que no sea la última vez que nos permita comunicarnos con usted y seguir dando luz a mucha gente para que procuren por ser sanos y también procuren por ayudar a otros a seguir sanos. Un abrazo, doctora Lidiane Andino Neves. Muchas gracias, un abrazo para ustedes también y a todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, qué lindo, qué lindo tema. El lindo tema porque a veces no nos informamos bien y tenemos miedo de algo que no deberíamos y gracias así a este tipo de conversaciones en vivo y en directo con personas que saben de lo que hablan, pues vamos abriendo camino al conocimiento y por supuesto, eso de entrada ya le cura la parte emocional al paciente. Acá me está escribiendo Adalina, ¿desde dónde? Desde Mendoza, Argentina y me dice Francisca, yo recibí un trasplante de médula ósea y hoy puedo contarlo. Hace siete años estoy con vida, vi a mis nietos y pienso ver a mis bisnietos. ¡Ay, qué hermoso, qué hermoso! ¡Qué alegría, qué alegría! Señoras y señores, seguimos con ustedes aquí en Mundo Música y Noticias saludando a toda la audiencia internacional. Estamos en retransmisión con Radio Oñundivepa Paraguay en vivo aquí desde la costa este de los Estados Unidos. Esta es Radio Tribuna Radio Tribuna La radio de todos Transmitiendo directamente desde Nueva York Estados Unidos www.tribunaabierta.info Traducido por público www.tribunaabierta.info www.tribunaabierta.info Traducido por罪